¡Vamos, Argentina! ¡Sabe que yo te quiero! ¡Voy a la que a la que se muero! ¡Esta es chavarota! ¡Venando por la copa! ¡La que tiene a ver si no va a la que... ¡Esta es chavarota! ¡Esta es chavarota! ¡Venando por la copa! ¡Venando por la copa! ¡Venando por la copa! ¡Venando por la copa!